Este es el muñeco Clyde el payaso. Este muñeco llegó como un regalo para ese muchacho hace 35 años desde Francia y él ha estado manifestando que ha tenido actividades paranormales. Lo dejan grabando toda una noche y aproximadamente como a las 3 de la mañana empieza la actividad en el payaso Clyde. Así es, aquí se ve como lo está preparando el muchacho, deja la cámara fija y en ese momento a las 3 de la mañana, tal vez muchos de ustedes no alcancen a apreciar el movimiento, pero chequen de cerca, si pueden, la cabeza del muñeco. Es un movimiento bastante lento, bastante, ¿cómo se podría decir? Pues muy, como dicen, muy suave, ahí se fijan, ahí está volteando a ver la cámara, casi como si nos estuviera viendo directamente a los ojos y es muy raro. Es muy raro en un muñeco así, de por sí a mí me dan miedo los payasos, siempre me han dado miedo y tener un muñeco así pues no, yo no lo tendría. Pero sí da miedo al estarlo viendo, una mirada, tiene como esos payasos tristes, como los de antes. Así es, de hecho ese modelo muñeco Clyde es muy famoso, ahorita en un momento más, papá se ha olvidado a mayor velocidad por si no alcanzó a ver, ahí agachó ya la cabeza, donde dejó de ver la cámara. Ahora fíjense bien, a alta velocidad, como el movimiento se ve hasta más natural. Como si estuviera volteando, sí, como si estuviera volteando solamente a la cámara. A mí se me figuró como que movía una pierna, no sé, habría que checarlo o ustedes comenten. Chequenlo en la casa, a ver si ustedes ven que mueve alguna otra parte, pero este es Clyde el payaso, ¿ustedes qué opinan?